¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de Lootplace, en este video les voy a enseñar algo muy muy rápido Es un desafío de la semana 7 de Fortnite, las que salen dos días, lo estoy haciendo dos días antes para que ya lo tengan listo ustedes Cuando salga ya están todos adelantados Pero el desafío consiste en buscar un cofre, una máquina expendedora y una fogata en una misma partida Y siento que va a ser un desafío bastante difícil ya que toda la gente va a estar buscando estas cosas Y bueno, hacer estas tres cosas, acuérdense que el cofre solo se puede ver una vez obviamente La máquina expendedora también y la fogata, pues la verdad no sé si te va a contar si alguien más te la aprende por ti, no creo Mi recomendación sería hacerle una asistencia de grupo, hacerlo con cuatro o tres amigos Y que cada quien vaya por un objetivo diferente, cada quien, por ejemplo yo voy por la fogata Tu amigo va por la máquina expendedora y el otro por el cofre, así se benefician los tres Y bueno, ya no es tan difícil que hacerlo solo con uno Pero ahora, si no tienen amigos o lo quieren hacer más fácil Aquí les voy a dejar dos ubicaciones para que lo hagan de la manera más rápida Estas dos ubicaciones tienen la fogata, la máquina y el cofre a un espacio creo como de 10 metros O sea, súper súper cerca para que se les haga lo más fácil que puedan completar este desafío Como se ve la parte, la primera ubicación es arriba a la derecha de Balsa Botín, muy fácil Allá dentro de la casita, afuera de la casa y allá en la isla que está como arriba del lago Van a poder encontrar la fogata Muy muy rápido, solo les quiero decir que por favor nos ayuden en la tienda de Fortnite con el código LUD Para que cuando compren sus skins o sus bailes o lo que sea, usen el código y nos ayuden Gracias La segunda ubicación también está muy muy cerca de Balsa Botín Está al lado de esta montaña como en esta casa en ruinas Esta yo creo que es la más pegada que hay de todo Aquí está el cofre arriba, abajo está la máquina expendedora Y ahí adelante está la fogata, muy muy fácil que lo hagan Acuérdense que va a estar atascado esto en los primeros días Entonces si no quieren tener tanta presión, háganlo en los días como por ejemplo el fin de semana o la siguiente semana Y si lo quieren hacer, háganlo en la asistencia de grupo que siento que es la forma más fácil de hacerlo Pero hasta aquí el video amigos, no les quería robar tanto tiempo Solo denle like si les gustó el video, suscribanse al canal para más videos de Fortnite Y bueno, nos vemos hasta la próxima Chau